Y me congratula mucho poder dar esta noticia porque ya es un acuerdo también cerrado. Florentino lo ha conseguido. Después de muchos años de trabajar duro en ello, porque dicen los que están cercanos al presidente del Real Madrid que la NFL siempre ha sido el gran sueño del máximo mandatario blanco, el poder tenerla, el poder albergarla dentro del nuevo estadio Santiago Bernabéu. Pues bien, ese sueño será por fin realidad y en 2025 veremos un partido de la NFL, que es la organización con la que hemos llegado a ese acuerdo. Que por cierto, también estaba interesada en el Civitas Metropolitano, pero finalmente se ha decantado por el Santiago Bernabéu. Sabéis que cada vez que os daba una noticia de estas, lo cierto es que resultaba que el Civitas Metropolitano siempre aparecía por ahí como el otro contendiente. Sin embargo, en la última hora, última semana, últimos días, algo ha hecho que los organizadores de la NFL se hayan inclinado en favor del nuevo Bernabéu. Yo entiendo que porque es más nuevo, más reciente, por la repercusión del Real Madrid, por la trascendencia de la marca, por alguno de estos motivos o factores, efectivamente, los organizadores han decidido, literalmente, escoger al Bernabéu. Y yo me alegro mucho porque desde luego no se van a arrepentir. Así que bueno, pues a partir de ahí, de verdad, creedme que va a ser, pues yo creo que todo, un acontecimiento. Y ya lo único que queda es aguantar un poquito y esperar, efectivamente, a que llegue ese año 2025, que es el año que viene, y contemplar a todos aquellos que os gusten la NFL y a todos aquellos que os gusten los grandes eventos y espectáculos en general, un partido de fútbol americano en nuestra tierra, en nuestra capital, en nuestro estadio, en el Santiago Bernabéu. Yo de verdad que me alegro mucho y bueno, pues en este sentido ahora ya habrá que ver, lógicamente, todo lo que podemos hacer con esto.